Llega a la Tierra Atmósferas 2.0 Prepárate Nuestro planeta es Atmósferas 2.0 Siente Verde Revista de Salud Ambiental Atmósferas 2.0 contiene Naturaleza Medio Ambiente Noticias Música Entrevistas Salud Y más Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo Bienvenidos Música 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 Sabías que un jugador compulsivo se aísla de su entorno Frecuentemente tiene comportamientos irritables y algunas veces muestra sentimientos de depresión y tristeza Música Hola, estamos en una emisión más de Atmósferas 2.0 Gracias que nos reciben Si están en casita, si están en tránsito, si están en la escuela Pues muchísimas gracias El día de hoy nuestro tema es ludopatías Tenemos un especialista que con él vamos a aprender un poco más de este padecimiento Es un padecimiento Saludo a las estaciones de Ameca, Utlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta Nuestro invitado es Luis Eduardo Baltazar Arias, Director de la División de Psicología De Psicología Clínica Y luego, a Psicología Clínica Y luego, Terapeuta Familiar Sí Y de Pareja del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco Es correcto Luis Eduardo, con eso es suficiente Sí, oye, muchos nombres, ¿verdad? Muchos nombres, pues para un personaje que tiene ya una larga trayectoria en esto de la psicología Luis Eduardo, ¿verdad? Muchas gracias, maestra ¿Tendrás, qué, 30 años? No No, en Psicología tengo 18 años ¿18? Tengo 41 Sí Estás muy joven Sí, tengo 18 años en la psicología Bueno, de todas maneras ya son muchos años, ¿verdad? Ah, ya son Sí, ya son 18 años Ya tienes mayoría de edad Ya Vamos a ir a una información de producción y volvemos La adicción al juego La adicción al juego, ludopatía o juego patológico, como también se le ha llamado Es un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en relación al juego de azar La inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de juego aumenta con el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente del juego para enfrentar la vida diaria Psicológicamente, el juego de azar es un reto a la suerte, mediante el cual una persona proyecta sus esperanzas de cambiar mágicamente el futuro a su favor O al menos de experimentar el placer del triunfo contra el riesgo del fracaso, a pesar del sufrimiento que conlleva la incertidumbre, traduciendo así una inconformidad con la realidad, un deseo de huida de la mediocridad o monotonía cotidiana Bien, Luis Eduardo, ¿cómo definimos desde tu perspectiva la ludopatía? Mira, la ludopatía lo podemos entender como ese comportamiento obsesivo por estar teniendo la adrenalina del juego, de la actividad del jugar, del apostar Aún, bueno ya en el DSM-5 ya lo toman como un rasgo definitorio de trastorno, trastorno de ludopatía Porque un trastorno psicológico debe conllevar distintas características Uno, que sea un desajuste personal, individual Dos, que traiga dificultades para relacionarse con los demás Y que cree también un malestar clínicamente significativo Es decir, que pueda dejar de ir a trabajar, que pueda dejar de comer, que pueda dejar de alinearse Que pueda llegar a ser agresivo La ludopatía puede llegar a ser todo esto en una persona ¿Cómo es esto? Hay personas que me ha tocado trabajar con ellas Te lo comentaba en la ocasión pasada que platicábamos, maestra Sí Que pueden llegar a perder su casa Sí Por apuestas Sí En una sola apuesta o en distintas apuestas, en distintas sentadas Hay personas que me ha tocado tristemente saber que han apostado a su esposa Me ha tocado saber de personas que han apostado a sus hijos A lo mejor para que hagan ciertos trabajos en las casas de las personas con las que apostaron Y con las que perdieron O incluso que puedan ser explotadas sexualmente por una deuda de juego A las esposas generalmente es por un favor sexual, ¿verdad? Generalmente sí Sí es como, bueno, pues te dejo a mi esposa un mes O te dejo a mi esposa una semana Como si fuera una amante gratuita, ¿no? Sí Porque mediante esos favores sexuales voy a cubrir mi deuda Estoy pagando O parte de ella Estoy pagando con un sexo servicio Así es, o parte de ella Sí O abonando, si no pagando, al menos abonando La ludopatía son esos comportamientos que tiene una persona de ansiedad generalizada Cuando no está jugando y cuando lo está haciendo también ¿Por qué digo cuando no está jugando? Porque se incrementa La persona ya no haya que hacer porque necesita dinero para ir a jugar Necesita dinero o la oportunidad de seguir jugando como con crédito, por decirlo de alguna manera Luis Eduardo, el pensamiento mágico de decir, mañana gano Hoy no, pero mañana sí Ese pensamiento, esa cosa que te atrapa de estar un día tras otro O un día sí, dos días no O una vez a la semana O estando jugando y pierdes Bueno, porque en un juego de azar generalmente se pierde Pero a veces se gana Es el ganar La fantasía del ganar el aliciente que te engancha Pero esto además tiene un correlato bioquímico cerebral, ¿verdad? Sí, mira Cuando estamos muy excitados Seguimos segregando serotonina definitivamente Y de alguna manera Tenemos la impresión de esa emoción De esa adrenalina que estamos segregando muy fácilmente Decimos, ya voy a ser, ya va a ser, ya va a ser Y ahora sí Hay muchas personas que más allá de los aspectos bioquímicos Más allá de los aspectos cerebrales o neurofisiológicos Muchas ocasiones está más relacionada con cuestiones de aprendizaje La ludopatía, la adicción al juego Porque es una adicción al juego Precisamente entra en ese rango de adicciones Como si fuese una persona Que no puede controlar su adicción a la heroína A la cocaína A alguna otra sustancia Al alcohol Al alcohol, claro La marihuana Y en este caso es al juego Aunque generalmente está relacionada también con alcohol También puede llegar a estar relacionada con algunas otras sustancias Que puedan paliar, entre comillas, la ansiedad por el jugar O bien que puedan sustituir la ansiedad del jugar Cuando las personas están teniendo comportamientos tan fuertes Tan ansiolíticos para ellos como es el jugar Ellos pueden llegar a tomar decisiones impulsivas demasiado drásticas Como ya mencionábamos algunas El apostar los bienes Bienes que no son incluso de la persona que los está apostando O que piensan que pueden apostar a las personas con las que ellos conviven Sí, porque la cosa es que cuando estamos ansiosos No podemos pensar racionalmente Entonces por eso tomamos decisiones impulsivas En base a una construcción mágica del hecho A una construcción irracional del hecho Sí ¿Verdad? Los seres humanos tendemos, mejor dicho Hacia lo mágico y a lo religioso Hacia lo rápido que puede llegar a ser Es decir, hay personas que pueden estar enfermas Y no hacen nada por ellos mismos Pero están esperando un milagro Sí, correcto En este caso Las personas que están teniendo esta adicción al juego Sí están haciendo algo Están muy impulsivos Están practicando cada vez más Están yendo cada vez más a esos juegos Pero además están perdiendo Y están pensando que va a llegar un golpe de suerte Y en ese golpe de suerte Van a recobrar todo lo que hayan perdido Y van a compensar a las personas Que ellos piensen que les han hecho un mal O que les han lastimado O que no les han dado el tiempo necesario Y el problema es que a veces sí ganan Sí Y a veces pueden ganar mucho Entonces ese ganar les vuelve a enganchar A seguir jugando Y a seguir perdiendo Es correcto Ajá Pierdes, pierdes, pierdes Pero a veces ganas Hay quien me decía Que a nivel neurofisiológico también Este tipo de adicciones se instala Donde se instalan las adicciones a sustancias tóxicas Es correcto O alguna otra adicción Es correcto Ahí Sí, esto que mencionas es muy representativo Cuando hacen estudios a nivel cerebral Hacen mapeos Han encontrado este tipo de características En cuestión de cerebro De donde, por ejemplo La amígdala se puede inflamar más O el hipocampo tiene algún trabajo menor o mayor, etcétera Sí, hay algunas investigaciones que pueden demostrar eso En mi campo, en el ámbito terapéutico Me parece que es mucho más representativo Que la persona pueda reflexionar Cómo se fue acercando Sí A este comportamiento Sí Desde cuándo, desde dónde Cómo lo hizo, cómo se incrementó Si pasó algo en su vida Que lo llevó a desesperarse más Y a llegar a esos puntos Muy bien Seguimos conversando después de la pausa Sobre ludopatías con Luis Eduardo Baltasar Arias Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmósferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmósferas 2.0 Una aventura por la naturaleza Medio ambiente y más Regresamos El uso del azar en el juego Es considerado una diversión Cuando hay un control y un gozo En el acto en sí Mientras que deja de serlo Cuando implica sufrimiento y descontrol Por lo que la persona Pierde su libertad de decisión El descontrol progresivo Y los gastos desmesurados de dinero Llevan a problemas económicos Y familiares severos Y a mucho estrés psicológico A la persona adicta Esto causa depresión y ansiedad Que muchas veces ponen en peligro La vida del adicto El tratamiento debe ser realizado Por un equipo multidisciplinario De profesionales en adicciones Se realizan terapias individuales De pareja, familia o grupo Según la evaluación específica Del abordaje profesional De áreas de deterioro La intensidad y gravedad De los síntomas Y comportamientos De los problemas físicos Y repercusiones de estudios Familia, trabajo Vida social Y problemas jurídicos Y o financieros Estamos conversando Con Luis Eduardo Baltasar Arias Él es director De la división de psicología Clínica Ah, clínica Sí, perdón Es terapeuta familiar Y de pareja Del colegio Y de profesionales De la psicología Del estado de Jalisco Le mandamos un saludo Muy cariñoso Al doctor Pepe Gutiérrez Él es presidente Así es Ajá, es presidente Del colegio Del colegio Un saludo muy cariñoso Un beso Pepe Bueno, pues estamos Platicando sobre ludopatías Yo, yo En la pausa Yo le comentaba A Luis Eduardo Bueno, pero ¿Dónde comienza? Es como el huevo Y la gallina Este, ¿Dónde comienza Esta situación De, de una Patología De esta magnitud Es en, en, en Una composición De neurotransmisores Es, eh En, en una configuración De una personalidad Adictiva Es, en el aprendizaje Y la cultura Yo creo que es, es, es toda una mezcla Es correcto Y, y que, pero que al final Lo que nos interesa Es saber Si la tenemos ¿Y cómo la podemos controlar? Si la podemos O queremos controlar Sí Porque, algo muy importante Que mencionaban En la cápsula anterior Era Esta Parte del descontrol De cómo, de cómo la persona Puede llegar a, a querer Seguir jugando Sí Pero también Pero también platicábamos tú y yo Ahorita en la pausa De esa sensación De felicidad De esa, de esas cuestiones Dopaminérgicas Sí, que da la dopamina Exacto Son los neurotransmisores Pero todos estos neurotransmisores Son una combinación Muy interesante En las adicciones En general Sí En general Es correcto Porque yo te mencionaba Que está muy relacionada También con otras adicciones Sí Como el alcohol Y otras sustancias Sí Pero las personas Que llegan a experimentar Estas, estos comportamientos Ludopáticos Muchas veces piensan Como en cualquier adicción Yo lo puedo controlar En cualquier momento En cualquier momento Puedo dejar de jugar En cualquier momento Puedo dejar de tomar En cualquier momento Puedo dejar de fumar marihuana En cualquier momento Puedo dejar de De aspirar cocaína En el momento Que yo quiera Sí Solamente es cuestión De que me decida El problema es que Todavía no me decido Pero miren ustedes Las adicciones Son tan diversas Y bastas Al sexo A la pornografía Al deporte A comer Sí Bueno son Al trabajo Al trabajo A las computadoras A los gadgets A los teléfonos Exacto A las nuevas tecnologías Que también ya estamos viendo Gravísimos problemas Inclusive Desde matrimonios Que se están truncando Por la infidelidad En redes Fíjate María Que Yo he visto Tristemente Como cada vez Es más Terrible Las ludopatías En el sentido En el que incluso Ahora Hasta Podemos ver En cualquier programa Deportivo En la televisión Que los mismos Narradores Están invitando A que jueguen En línea A que apuesten En línea Y apuesten No nada más Está en la televisión Sino apuesten Por su teléfono Marcan tu teléfono Da esto Y gana tanto Es más Dicen hasta los momios Hasta cuánto pueden ganar Si ponen por el empate Si ponen por el gane Hay personas En las finales deportivas Que pueden apostar A veces hasta Por si hay expulsados O no hay expulsados En un juego En un deporte Todo es apuesta Todo esto Por supuesto Que a algunas personas Les reditúa Una ganancia Inmensa Que las personas Estén Tan habituadas Al juego Lo más Triste De la ludopatía Es que Cada vez son personas Con menos recursos Con menos educación Los que están cayendo En estas ludopatías Y entre más jóvenes Se puede llegar A convertir más peligroso Luis Eduardo Pero hemos conocido Casos de gente Que ha perdido Sus fortunas Es correcto Por apostar Por ejemplo A los caballos También A carreras de caballos Carreras de perros O sea Es una cantidad de cosas En la situación De las apuestas Porque no solamente Son los gallos No solamente es La cosa de las cartas En los casinos Las maquinitas Hay una diversidad Hasta cosas Tan grotescas Como las peleas De perros Cierto Pero vamos A una información De producción Me están indicando Y volvemos ¿Te gustan los casinos? No ¿Por qué? Porque se me hace Una pérdida de tiempo Y de dinero ¿Conoces a alguien Que le gustan los casinos? Conocí a una persona Que le gustaban los casinos Sí Empezó Él y su esposa Y una niña Como de 3 años Empezó el señor A apostar Y le empezó a ir muy bien Vivieron en un departamento De 2x2 En cuestión de 2 años Compraron casas Carros Viajes Le fue muy muy bien Apostando El gusto le duró También 2-3 años Y empezó Como seguía apostando Empezó a hipotecar Y apostar Y apostar Y apostar Perdió todo Y se tuvo que ir del país Porque debió mucho dinero A gente que no me viene de ver Yo nada más tengo el poder Estoy gozando del sufrimiento ajeno Sí Estoy gozando Como el torturador No más que tú no torturas Tú ves que otro Tortura al otro Sí ¿Verdad? Es correcto Y creo que De alguna manera En estos sentidos Ahorita En la cápsula Que mencionaban Acerca de cuántas personas Van a los A los casinos A mí me parece Que Cada vez son más Las personas Que llegan a tener Adicciones a los adictos Pero lo he visto Mucho más con mujeres Y más con mujeres Te estoy hablando De 55 años en adelante ¿En los casinos? Al menos aquí En los casinos Sí Y hay personas Que podemos ver A mí me tocó En algún momento Estar haciendo Alguna investigación Sobre adicciones Al juego Y yo veía A las señoras Realmente emocionadas Realmente sufriendo Sí Por cómo iban Esto Hay personas Las personas Que me han visitado Que me han pedido Me dicen Luis necesito que me ayudes Porque se me está yendo esto Yo ya estoy yendo a los casinos Acabo de perder la quincena Que me acaba de dar mi marido Y estamos No sé A 17 O estamos a 3 De mes Y es como ¿Cómo es posible Que haya pasado eso? No sé Se me fue Estoy perdiendo Mucho dinero Son problemas Que Así como estamos viendo Problemas emergentes Como es la adicción A las nuevas tecnologías Sí Que está siendo investigada Muchísimo Para saber Cómo se le va a tipificar Qué patología Le van a poner a eso Sí Este Porque en verdad Hay Por ejemplo Matrimonios que se truncan Por la adicción De uno u otro Hacia las Hacia las Nuevas tecnologías En donde establecen Relaciones con otros Cibernéticas Cibernéticas Que ni siquiera saben Si es verídico O no Porque nos dicen Los especialistas Que más del 50% De los perfiles Que se presentan Son falsos Sí Que a lo mejor Un hombre es una mujer Una mujer es una abuelita Una abuelita es una joven No sabemos O un robot O un robot Sí hay muchos robots Fíjate maestra Que a mí me tocó Trabajar con un matrimonio Ahorita que te lo mencionas En donde Él tenía Una novia cibernética Una novia En el ciberespacio Sí Donde había cibersexo Por supuesto Había imágenes Había Este tipo de De cuestiones De sexting De alguna manera Y entonces Su esposa Se lo cachó Sí Lo cachó Pero además Ella sí se hizo Un novio No virtual Presencial Un novio presencial Y entonces Comenzaron a tener Problemas Y me hizo recordar Una canción Que decía Tú lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Y volviendo de la pausa Comentamos esto El poder dejar Existen varias causas Por las que la piel Se reseca Aunque los parches De piel seca Y la comezón Pueden aparecer En cualquier parte Es más común En los brazos Las manos Las piernas Y el abdomen Si no se trata La resequedad En la piel Se puede convertir En dermatitis Una inflamación De la piel La buena noticia Es que por lo general Se puede resolver El problema Con el cuidado Debido de la piel Aceite de oliva Para la piel seca Aplíquelo con una gaza Todas las noches Después de lavar La cara Otro ingrediente Para cuidado De la piel reseca Es el germen De trigo Agregue dos cucharadas A su cereal Todas las mañanas Su alto contenido De vitamina E Es muy beneficioso Para el cutis seco Evitar el consumo De tabaco El fumar Dificulta la oxigenación De los tejidos Lo que causa Que la piel se reseque Y se arrugue Muy rápido Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmósferas 2.0 Continuamos 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 Continua escuchando Atmósferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos Estamos platicando Luis Eduardo Baltasar y yo Del costo Que representa Poder curarte En algunos lugares Al menos tratarte Al menos tratarte En algunos lugares En donde a veces Pues tienes que ser Te tienes que internar Esto bueno Pues que yo le dije A esta persona Si ya no quieres perder Si ya no quieres tener problemas Deja de jugar Oye Hay una máxima De los jugadores Que dice Nunca puestes algo Que no estés dispuesto Que no estés dispuesto a perder Cierto Oye Pues yo tengo conocidas Que hacen ellas Hasta sus baby showers Es correcto Y sus despedidas De soltera En los casinos Y sabes por qué Porque ahí ya están Sus nuevos amigos Si O la máquina Que es tu nuevo amigo ¿No? También Oye pues la máquina No se queja Cierto Bueno Aunque te quita el dinero Ajá Si fuera un regenteador Sería tu padrote Si De alguna manera Como es que estamos Como es Las personas están viviendo Te decía yo Eso es lo que inviertes Ya estando en el casino Dos mil quinientos Si Pero para llegar al casino Tienes que irte en Uber O tienes que irte en tu coche Tienes que pagar estacionamiento Tienes que pagar Cuántas cosas Cuánto tiempo se le invierte Estar ahí Y cuánta energía Dos Tres Cuatro horas Hay personas que pueden estar ahí Cinco horas O diez horas Es verdad Es verdad Y lo que nos dice Luis Eduardo Que a lo mejor a ustedes Puede parecerlos a algunos De ustedes Asombroso Para otros Yo creo que se están identificando Y han de decir Híjoles Pues yo no pago No gasto dos mil quinientos Pero si se me van quinientos A la semana Que ya son dos mil al mes Y que con ese dinero Pues en que provecho Lo utilizaría Pero fíjate Luis Eduardo Hay quien dice Pues me lo merezco Si claro Yo ya trabajé bastante He trabajado muchísimo O también me mato en la casa Y yo hago el quehacer Y yo lavo la ropa Y yo hago esto Y yo hago el otro Si Si me lo merezco Fíjate como O tengo que aguantar A esa mujer O a ese hombre O Dios O que ya no me quiero Ya no lo quiero Exacto Vamos a Planeta Multicolor Volvemos No cabe duda Que en los casinos Se pasan horas de diversión Pero también hay datos curiosos Que probablemente jamás Has notado Los casinos Ya sean reales U online Están diseñados Para que estemos relajados A gusto Y dispuestos a apostar Comodidades Como el servicio de bar Y un ambiente atractivo Que nos hace querer Quedarnos por horas Si te gustan los casinos O si nunca has ido a uno A continuación Voy a introducirte En algunos aspectos Más rocambolescos De las casas de apuestas Curiosidades Trampas Que Espero que te dejen Boquiabierto ¡Disfrútalo! No hay relojes En un casino Jamás encontrarás un reloj El tiempo no puede distraerte Cuando se trata de jugar No hay ventanas Nunca encontrarás ventanas Esto tiene mucho que ver Con el hecho de no haber relojes Y no saber si es de día O de noche O la posibilidad De distraerse con el exterior El casino Es un lugar que estimula mucho Hay mucho sonido y movimiento Campanas Sirenas Luces El sonido de las monedas Al caer de las máquinas Etcétera Esto da la sensación De que uno puede ganar Lamentabilidad Se centra en ello Si quieres ir al baño Comer algo O comprar fichas Tienes que recorrer Todo el casino Así que te encontrarás Con más máquinas Y juegos antojables El alcohol puede desinhibirnos Haciéndonos perder El control del dinero Que apostamos Ya adentro Existe toda una maquinaria De marketing Para promocionar Sus negocios Las mesas de naipes Las tragamonedas La comida La música Los espectáculos Todo parece jugar A tu favor Pero en realidad Es una estrategia Para mantenerte dentro Y que continúes apostando Una y otra vez Darte cuenta De dichos trucos Te dará ventaja La próxima vez Que visites uno Reportó Para atmósferas 2.0 Eduardo Rubalcaba Sí, estaba recordándome Luis Eduardo Las famosas quinielas Es que para donde volteamos Está la cosa De la posadera Y entonces se vuelve Como parte de nuestra cultura Y lo normalizamos Estamos normalizando Una conducta Que no debiera ser normal Pero como todo mundo Anda jugando Y no le ves Este Ninguna situación De Solamente son cien pesos Hombre Exacto Solamente son doscientos Y luego si no lo haces Te ven como marro ¿Verdad? Ay, qué codo Qué codo Ni siquiera No te vayas a quedar Sin comer por eso Exacto, exacto Cuando Lo que no sabes Es cómo estás activando Un proceso de adicción Ahora ¿Será que la persona Que ya configura Una adicción A la ludopatía A un juego Cualquiera Es porque tiene Una personalidad adicta Desde antes Tiene una conformación De personalidad adicta No lo creo ¿No? No desde mi formación Estas teorías De la predisposición Me parece que Tienen ciertas Ciertas debilidades ¿Cómo? Hay personas Que podemos Pensar Que son muy fuertes De personalidad En muchas cosas Y sin embargo En algún momento Bajo ciertas circunstancias Pueden estar apostando ¿Cómo es esto? Podemos pensar En personas Que no son adictas A ninguna sustancia Maestra Y en algún momento Por algunas circunstancias De su vida Por crisis emocionales Porque se le acumularon Varios cosas Varios fenómenos Muy fuertes Muy tristes Algo lo hizo Lo indujo O le detonó Y entonces Pum Se hizo adicto A algo Pero Luis Eduardo Por el momento Por mientras Por si acaso Por si las dudas Nomás porque estoy enojado Porque estoy triste Saliendo de esto ya ¿En serio? Pero no te parecería Que esa persona Pudiera tener A lo mejor No al juego Pero pudiera tener Rasgos adictivos A otra cosa Quizá no a las sustancias Pero a lo mejor Al deporte Si lo sabemos Y como el deporte No lo recomiendan Porque hay que caminar Por cierto Nuestra media hora diaria Para generar endorfinas Y sentirnos mucho mejor En todo sentido Acuérdense que tenemos Una cultura Que tiende mucho Al sedentarismo Y eso pues no es nada bueno Por cualquier razón Es bueno Una caminadita Media hora Pues me voy al parque Me devuelvo Unas tres veces Ya Hay quien te recomienda Caminar cinco kilómetros A mí me parece mucho Pero a lo mejor En idas y vueltas O dejas el carrito Y más con tacones Y más con tacones No Con tacones Es imposible Bueno Y luego con los Con los pavimentos Que parecen ahí Este En nuestra hermosa ciudad Una cuestión Muy Muy peligrosa Porque va Suelo Entonces Pero pudiera tener Un rasgo En alguna otra cosa De su vida Sí Mira Hay Adictivo Hay teorías Que mencionan Que los humanos Si tendemos A alguna adicción En cualquier momento Y tendemos también A la competencia Y que eso favorece También la adicción Al juego Por cuestiones genéticas Por cuestiones Ancestrales Desde los aspectos Más Primitivos Y animales En el sentido De yo debo ganar Tú me decías Hace un ratito Como muy machos Sí Sobre todo los hombres Bueno Si estamos hablando De machismo Estamos hablando De buscar Quien es el El que tiene Mayor poder Mayor jerarquía Mayores cualidades Mayor lo que sea Sí Y eso es parte De la predisposición Genética Que tenemos Desde nuestros Principios Como animales Bien De hace mucho tiempo Pero fíjate como Un pizquito De competencia En la vida Es súper buena Porque te ayuda A ir hacia Un pizquito Un pizquito De miedo En la vida Es bueno Porque te ayuda A hacer El problema Es cuando Esto Pierde como Su justa medida Creo yo Cuando no lo sabemos Manejar Cuando no lo sabemos Cuando te invade El miedo Para todo Cuando eres Competitivo O sea Cuando no dejas Que nadie Das codazos Y le metes La zancadilla Y yo 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 Este En una cosa Ya narcisista Que eso es Otro problema Problemón Las personales Personalidades Narcisistas Vamos a ir a una pausa Que me están indicando Y volvemos Sabías que según El centro Samadhi Uno de cada Cinco ludópatas Atenta contra su vida La tasa de suicidio Es veinte veces Más alta Que en los No apostadores Y sesenta y cinco Por ciento De los apostadores Compulsivos Han cometido Algún crimen Para solventar Su problema Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmosferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmosferas Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Regresamos 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 ¿Te gustan los casinos? No, no me gustan Realmente Porque En sí Es una entrada Un vicio Y pues el dinero Se te va muy fácil Y no No, no, no ¿Conoces a alguien Que le gustan los casinos? Sí, a mi esposo Y a un tío de mi esposo Bueno De mi esposo Cuando estaba más joven Él tenía planeado Un viaje Y en la última noche Se le ocurrió irse al casino Y bueno Pues se picó Y pues él creía Que iba a duplicar Y duplicar Hasta quedarse Sin un peso De una suma Pues no tan grande Pero sí considerada Y pues ni se hizo viaje No se hizo nada Y bueno Por otra parte El tío Bueno Tiene un historial De su familia Que les gusta Lo que es el juego El apostar Entonces yo creo Que viene como Desde esa parte familiar Y tiene un tío Que vive en Las Vegas Que llegó el punto De que lo Lo corrieron Todos los casinos Tienen la prohibida Entrada En Las Vegas Porque llegó A hipotecar su casa A perder todo Entonces sí Le pusieron como Pues un Un ultimátum Y no puede entrar O sea De que está enfermo Del juego ¿Y ha buscado ayuda? Pues sí Pero no lo veo tan O sea Las veces que lo he visto Y lo he conocido Más que nada Como que no No le cae el 20 O sea No lo dejan entrar Porque no lo dejan de entrar Pues Pero si por él fuera Ya estuviera ahí Sí Estamos conversando Y en este último bloque En la parte final De nuestro programa Con el doctor Luis Eduardo Baltazar Arias Psicólogo Maestro Psicólogo Maestro Sí doctor Terapeuta Terapeuta Ajá División Director de la división De psicología clínica Ajá Terapeuta familiar Y de pareja Del colegio de profesionales De la psicología Del estado de Jalisco Estamos hablando Sobre las ludopatías Y toda la parte De conflicto personal Y social Que esto te puede causar Traigo a colación La anécdota De una mujer Que conocí Que ella estuvo A punto del divorcio Ella me relató De manera personal Y desde luego Que no diré su nombre Me lo relata Y ya Ella Habiendo pasado La fase crítica Porque estaba en terapia Entonces me dice Que ella comenzó Ella comenzó Pues en el casino Pero No se daba cuenta Que estaba configurando Una adicción Empezó A jugar Cada semana Cada semana Así como dices tú Que la que Que iba Ella se dedicaba Al hogar El marido Era el proveedor Entonces bueno Entonces bueno Jugaba Jugaba Y este Pero Empezó a jugar Más Entonces Llegó el momento En que Del dinero De la alimentación De la semana Tomaba Y luego empezó Como ya quería Jugar más A comprar A comprar cosas De segunda Si antes Compraba carne De primera De segunda Para que le alcanzara Si a los niños Les compraba ropa De primera De segunda O así Cuando ya Este no Empezó A vender A vender Las joyitas Que el marido Le había regalado A los aniversarios Hasta Hasta que Pues el marido Se la cachó Y Y si Estudió en a punto Del divorcio Y entró a terapia Afortunadamente Es un caso Es un caso De recuperación Cosa que tú Nos decías Que pues no siempre Se da Entonces Aquí la parte Final Luis Eduardo Para cerrar El tema Me gustaría Que pudieras Redondearlo En el sentido De Que hace una persona Si ya escuchó Si ya se observó Si ya está teniendo Problemas Que tiene que hacer Me parece Muy bueno Que mencione eso Maestra Porque creo que Las personas Que puedan Sospechar Que tienen algún Problema De ludopatía Lo que podrían hacer Es acercarse Con un profesional De la salud mental Yo creo que Acercarse Con algún psicólogo Con alguna psicóloga Y plantear su situación O incluso Poder acudir A centros De integración Juvenil Si le queda Cerca de su comunidad Ahí también Tienen preparación Para este tipo De adicciones Incluso si no Lo consideran Todavía una adicción Si solamente Es algo Que de repente Les da problemas Creo que sería Bueno acercarse Con un profesional De la salud ¿Cómo qué problemas Luis Eduardo? Que pudieran Observarse En su vida Es decir A lo mejor No sucede Que todas las semanas O todas las quincenas Se vayan a jugar A lo mejor No sucede Que pierdan Toda su quincena Hay personas Que pueden decir No yo primero Lo de mi gasto Lo de mis hijos Lo de mi casa Y de lo que me sobra Si me voy a jugar Un rato Al billar Al dominó A la baraja Lo que sea Pero es esa parte Si sospechan Que ya De repente Están diciendo Oye yo jugaba Una vez Cada tres meses Ahora estoy jugando Una vez Cada quince días A lo mejor Sería conveniente Que comenzaran A acercarse Con algún profesional De la salud mental Bien Si ellos Están viendo Ellos o ellas Están viendo Que cada vez Les crea Más ansiedad No jugar O no apostar Ese es otro indicador Que podría decir Ey Creo que es importante Ir a terapia Y no porque Ya estén muy mal O porque tengan Un trastorno Sino para que No llegue a eso Para que no llegue Luis Eduardo Aquella persona Que por ejemplo El niño le dice Mami Mami Este Mira el viernes No tengo clase Nos vamos al parque Porque mami Tengo cosas que hacer Ya tengo compromisos Pero es irte Al casino A jugar Si hay quienes Piensan Maestra Perdón que te interrumpa Que van con las amigas Al casino Cuando ya están En el casino No hay amigas Es la máquina O es el juego Que estén jugando El robotito O el juego Que estén Que estén Llevando a cabo Las cartas Lo que sea Porque a veces Cuando llegan Al momento De la adicción Las amigas Se convierten En competencia O en amuletos Ándale Y cosificamos Entonces Si vas a salir Con las amigas Procura que Pueda hacer un café Que puede hacer un restaurante Que puede hacer un parque Que puede hacer el cine Sé que a muchas personas No les gusta que hable Mal de los casinos No hablo mal de los casinos Solamente me parece Que hay Otras cosas En las que se pueden Entretener las personas Creo que esto Les podría ayudar Estás dejando cosas Que son prioritarias Como son las personas De tu cercanía De tu vinculación Permanente Cotidiana Tu familia Tu red de apoyo La estás dejando Por irte a jugar Eso es Un foco De alarma Ahí Ajá Si no puedes Si no puedes decir Pues no voy al casino Porque prefiero ir A convivir Con esta persona De mi red de apoyo Como dice Luis Eduardo Si no lo puedes hacer Aguas Si no puedes decir Oye En esta semana Yo prefiero comprarle Los zapatos a mi niño Que irme a gastar El dinero en el casino Si no puedes hacer eso Aguas O mejor Mejor aún Hay personas Que pueden decir Voy a comprarle Sus tenis Y tengo 500 pesos Para comprarle Sus tenis Pero si voy al casino Puedo ganar 2500 Y le compro Unos de marca Eso es Tu fantasía Y luego que a veces El problema es Que los 500 pesos Que tenían para los zapatos Se fueron al casino Claro Los 500 pesos Eran seguros Los 2500 Están en el aire Como dice el dicho Más vale pájaro en mano Que sientas volando ¿Verdad? Entonces Pues es una fantasía Pero el problema Es que a veces Si ganan Y entonces Eso hace que te sigas Enganchando Ah bueno Perdí 10 veces Pero gané una Eso quiere decir Que hay posibilidades Que hay posibilidades Y sigo jugando Porque sé que Puedo ganar mañana En fin Quisiera que Pudieras darnos Un mensaje final Para cerrar el tema Si Primero Decirle a toda esta población Que pueda estar Escuchando el programa Que los problemas De ludopatía A lo mejor Sin llegar a adicciones Son muy tratables Y tienen un Buen porcentaje De recuperación Ojalá que puedan Identificar Que ya están Pasando Su Ansiedad Que están Llevándolo A algún otro problema Y que puedan Buscar ayuda psicológica Si Muy bien Pues yo nada más Añadiría Que hay que hacerlo Con una estrategia De intervención Del asunto ¿Verdad que si? Se oye muy pomposo Estrategia de intervención No Es las maneras Que quieres hacer Mira Los alcohólicos Tienen sus 12 pasos Y se aferran A sus 12 pasos Y los alanones Que es la familia De los alcohólicos Se aferran A los 12 pasos Tienen una estrategia Tienen una estrategia Si tú te estás Observando Que estás configurando Una adicción Al juego Cualquiera que este sea Investiga Hasta en internet Puedes averiguar De los 12 pasos Investiga Si en tu En tu colonia Hay algún centro comunitario En donde puedas Platicar Con un terapeuta Busca ayuda Busca ayuda No te quedes En lo que Pues a lo mejor No estoy tan mal Porque la prevención La prevención Es como la puerta De salida Hacia el bien De tu vida La prevención Si hay casos Tristísimos De gente De suicidios De pérdida De matrimonios De relaciones Bueno de todo De todo Los escuchamos Estamos en el mundo Y desde luego Como estamos en el mundo No queremos caer en eso Agradezco Agradezco A la SEMADET Jalisco Agradezco Hospitales Civiles De Guadalajara Y agradezco Al CUPBA Por las facilidades Que nos da Para la realización De este programa Doctor Luis Eduardo Baltazar Arias Director de la División De Psicología Clínica Terapeuta Familiar Te volví a decir Doctor No te preocupes Eres doctor Eres doctor De corazón Ajá Terapeuta familiar Y de pareja Del Colegio de Profesionales De la Psicología Del Estado Jalisco Ha sido un gusto Un placer Una delicia Platicar contigo Igualmente Yo creo que nuestro auditorio Hoy tiene Un poco más de herramientas Para poder identificar Qué es la ludopatía Y si están sufriendo O están acercándose A una ludopatía Que eso es lo importante Ojalá que sí Gracias a nuestra audiencia Por el favor de su atención Hasta la próxima Hasta luego Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video